En la película de Iron Man, para crear esta escena, primero se saca un molde del torso de Robert Downey Jr. Con este molde se elabora una réplica de su pecho, solo que con un agujero en medio. De esta manera el verdadero cuerpo del actor estaba oculto detrás de la camilla. En esta escena donde Sarah Connor abre la cabeza del androide, el verdadero Arnold Schwarzenegger es el que se encuentra como reflejo del espejo, y la nuca que se ve en la película es una réplica exacta, y para generar el reflejo de Sarah utilizaron a la hermana gemela idéntica de la actriz. Esta escena fue realizada con un doble que en la vida real había perdido sus brazos, de esta manera al doble se le colocó una máscara del actor original. En la escena donde los protagonistas roban una caja fuerte y la pasean por las calles de la ciudad, hay un secreto, ya que dentro de la caja fuerte se instaló una camioneta, que era manejada por un conductor acrobático. En El Señor de los Anillos, para crear la ilusión de que los hobbits son pequeños, se utilizó la técnica perspectiva forzada, donde uno de los actores está más alejado del otro actor, y también se colocaron objetos de diferentes tamaños estratégicamente y ¡Voilá!